La Junta Promotora de la Agenda para el Desarrollo trabaja de manera permanente en Junín y las localidades del partido. En esta ocasión llegó a Agustina para escuchar a los vecinos y seguir incluyendo a los pueblos en el diseño de políticas públicas, para fomentar así el crecimiento, la economía y la productividad, entre otras cuestiones. Nos encontramos con la arquitecta Laura Franco, miembro del equipo técnico de la Agenda para el Desarrollo, Leandro Miñaco, delegado de la localidad Agustina, Moni Cortolani, de la Agencia de Desarrollo y José Luis Mendizábal, en representación de la actividad agropecuaria. Arquitecta, ¿cuál es el objetivo de estar hoy una vez más en un pueblo del partido? ¿Y cuáles son las expectativas de la reunión? Bueno, así como venimos en las semanas anteriores recorriendo diferentes localidades, bueno, es un paso más que estamos dando en la agenda estratégica para conocer las fortalezas y debilidades, en este caso de Agustina, pero no trabajadas en gabinete o analizadas desde la distancia, sino que los propios habitantes de la localidad sean los que pongan sus fortalezas y sus debilidades para poder trabajar en futuros proyectos que surjan desde la localidad, obviamente. En este momento estamos en la etapa analítica, terminamos la instancia de desafíos y empezamos con esta etapa analítica de analizar fortalezas y debilidades, empezamos, no solamente ahí estamos avanzando con las localidades, sino que ya estamos armando todos los talleres sectoriales, el económico productivo, el urbano ambiental, el social, el cultural, estamos avanzando en esa línea para tener un diagnóstico consensuado de la realidad del partido. Estas comunidades rurales es fundamental ir buscando un poco cuáles son los problemas y ver por qué son los problemas y de esa manera ir orientándonos a cuáles son las soluciones. Estas poblaciones rurales próximas a Junín, que tuvieron el beneficio del asfalto y tuvieron las comodidades de las comunicaciones, han disminuido en su fortaleza, han disminuido. A pesar que debemos decir, al margen de la cuestión política, que hubo planes de vivienda muy importantes en estas poblaciones rurales, en su momento se hicieron más de 250 viviendas, que ha hecho que se haya asentado mucho la comunidad en estos pueblos. Pero hay que seguir buscando fortalezas, como decía la arquitecta, hay que seguir buscando vivencias e historias. Acá hemos tenido la visita de Sarmiento, no solamente porque haya una planta que haya puesto él. Él había descubierto en la laguna muchas fortalezas. Hay un lugar público en la laguna, que es donde él inauguró un puerto. Y bueno, ese sería uno de los temas que tendríamos que ir trabajando. Desde la Agencia de Desarrollo, que realmente está integrada por el municipio, por UNOVA, el sector comercial a través de Capinova, Sociedad de Comercio, Industria. Bueno, para nosotros es muy importante esta mirada territorial. Y también el campo es un gran representante y un gran aportante con la participación de Sociedad Rural y Federación Agraria Argentina. Y nosotros somos realmente facilitadores de crear estos contextos para que el sector público y el sector privado, en esa interacción, puedan definir cuáles son las fortalezas, cuáles son los puntos de mejora y para nosotros le damos un valor agregado muy importante a los pueblos porque tienen una idiosincrasia y fortalezas que son por ahí diferentes a las de la ciudad y por eso es que estamos poniendo foco en salir a los pueblos para que también de esa interacción público-privado, porque hoy hay jóvenes, hay escuelas, está el sector comercial, está el delegado, de esa interacción puedan identificar con ese carácter propio, como decía Laura, poder identificar qué queremos para el futuro. Muy agradecido, hacía falta una reunión así para que todos los integrantes de la localidad, las entidades como José Luis Mendizábal también, un representante muy grande de la localidad, estemos presentes y podamos proyectar todo junto y trabajar en equipo, como siempre digo, siempre este gobierno apoyando a la localidad, a los pueblos y trabajando en conjunto que yo creo que es la mejor manera de poder avanzar y que nuestro pueblo pueda crecer.